sentirte y quisiera preguntarte esto Jesús María queremos saber algo de vos y la curiosidad me puede que te llevó a conocer al padre Pedro Peca cómo se dio esto mira esto se dio en el año 2003 a raíz de leer un artículo en el diario de la nación sobre él yo había escrito previamente una novela argentina que se llama con gloria morir en la cual un presidente venía a transformar el país y fundaba centros de esperanza invitando a todos los marginados de la argentina a trabajar con él construir viviendas hospitales escuelas microemprendimientos y bueno esa novela salió en el año 2002 y en el año 2003 cuando leí este artículo inmediatamente pensé este es mi presidente y yo tenía un programa de radio con mi mujer en Radio Cultura y como Pedro estaba de visita en la Argentina dije tengo que ir a hacerle una entrevista a mi presidente y bueno estuve buscando no me fue fácil encontrar el número de teléfono de la familia Opeca en Ramos Mejía llamé me atendió su mamá María y Pedro me dijo sí vení encantado de hacerme una entrevista me fui hasta allá y bueno me impactó tanto no más verlo a él lo que emanaba de su persona como un aura especial el movimiento de sus manos este su barba profética digamos esos ojos claros que bueno digamos te atrapó me atrapó su su personalidad y lo que él hacía que era evidentemente lo que yo estaba prefigurando que se necesitaba hacer en Argentina así que le propuse escribir un libro y una pregunta en ese momento que vos entraste y te encontraste con los padres con Luis y María qué sentiste qué anécdota te acordás de ese momento bueno que era una casa santa dos padres y un hijo santo si un hijo santo eso es lo que sentí que lindo y bueno le propuse escribir un libro y me dijo bueno venite a Madascar si sos capaz de venir allá encantado así que yo en el año 2004 tomé un avión de Buenos Aires a Johannesburgo y de ahí a Antananarivo es difícil de pronunciar la capital de Madascar y bueno Pedro me fue a buscar al aeropuerto y fui a vivir junto a su casa en un barrio que estaba al lado del basurero municipal es literal estaba al lado del basurero no estaba muy estaba al lado y qué recordás de ese día cuando viste qué viste un montón de chicos un montón de gente viste casas qué recordás de esa llegada cuando vos llegaste dijiste qué hago acá o dijiste quiero saber más a ver qué fue lo tuyo no bueno yo soy un aventurero como escritor y siempre me han gustado las experiencias fuertes y extremas entonces ya ni bien me buscó en el aeropuerto y fuimos haciendo todo el camino desde la capital hasta Camasoa me di cuenta que era un país muy muy pobre está entre los 10 países más pobres del mundo para que te des una idea en la capital prácticamente el 70% de la capital en ese momento no tenía luz eléctrica ni agua en ese momento ya Pedro había edificado algo no en ese momento todavía no sí sí Pedro sí esto era en el año 2004 ya Camasoa tiene 30 años la asociación humanitaria los buenos amigos quiero decir no nosotros ahí lo que más me impresionó al llegar fue la cantidad de chiquitos que nos recibieron por eso cuando escuché esa canción que pusiste me hizo acordar a todos estos chicos que que no sé si se ve que todo el tiempo estaban por las calles de los pueblos y que son tan cariñosos son geniales esos chicos por eso yo en la tapa del libro que escribí un viaje a la esperanza elegí la foto de Pedro con los chiquitos alrededor es que es muy lindo yo te iba a preguntar si esa música de los niños es muy bonita tiene muy linda sintonía y además te cuento algo que para el padre Pedro le encanta la música y hace poco los vi hasta cantando en español a los chicos es decir el padre Pedro los hace cantar es hermoso sí sí saben varias canciones en español pero vos me preguntás que sentí bueno primero los niños después me acuerdo que fuimos a comer que comíamos en una mesa con un montón de chicos también en general arroz y después me fui a dormir a esta casa que en aquel momento no tenía agua tampoco y sentí, abrí las ventanas y sentí un olor nausebundo me picaba la nariz y los ojos y eso fue muy fuerte porque era lo que me permitió Pedro si bien yo conocía la pobreza de Argentina obviamente me abrió las puertas para sumergirme en el mundo de la cruda pobreza y vivir ahí a la mañana siguiente me levanté muy temprano y fui a caminar y me metí en ese basurero que era enorme con humo y mucho olor y pájaros y bueno yo decía que es tremendo esto y había una parte de gente que no están dentro de la asociación que estaba cirugueando ahí en el basurero entonces cuando uno se sumerge en esa realidad bueno es como un shock muy fuerte para mí fue un shock muy fuerte Pedro después me dijo no vayas al basural solo porque es fuerte para vos que no estás acostumbrado y bueno y después conviví casi un mes con Pedro lo que yo hacía era estaba todo el día con él y veía lo que hacía él lo acompañaba en auto a todos lados y había que ir a un velorio, una fiesta, una conferencia una misa y después nos quedábamos charlando solos y volvía la noche a mi cuarto y escribía todo lo que había vivido durante ese día es decir que el libro vos lo has escrito durante, estando en Madagascar digamos sí, casi todo el libro lo escribí estando en Madagascar a mano en un cuaderno normalmente yo escribo en computador pero algunos libros los he escrito a mano y este es uno de ellos por supuesto que después acá en Buenos Aires lo pasé a la compu lo corregí le agregué cosas pero la base fue toda escrita en el momento de vivir la experiencia una pregunta más y para finalizar para Jesús María quisiera preguntarte ¿qué mensaje crees que Pedro trae al mundo respecto de la niñez? ¿no? porque ¿qué sentís vos? primero que su obra tiene tres pilares educación, trabajo y disciplina y él piensa que la manera de transformar Madagascar sacar a Madagascar de la pobreza es educando a los chicos y todos los años más de 15.000 chicos asisten a las escuelas de la Camasoa ya hay muchos chicos que han pasado como te dije 30 años que han estado en la universidad son profesores, son grados universitarios eso es un orgullo muy grande para la obra de Pedro que no solo es de él sino del conjunto de gente que lo acompaña porque eso es un equipo ¿no es cierto? vos para fundar así pueblo donde viven 30.000 personas o haber ayudado en estos años a casi un millón de personas en los centros de acoscida temporal tenés que tener un equipo de gente como la que tiene Pedro sí, sí, que se sigue y se suma al hombro de todo lo que hace Pedro ¿no? y ¿volverías a hacer una segunda parte de tu libro? volvería a tratar de meterme más en el pensamiento espiritual de Pedro creo que más allá de su acción yo en mi libro fui tratando de sacarle cuál era su espiritualidad que obviamente es Vicentina porque él es de la Orden de San Vicente de Pol de la Congregación de la Misión pero tiene también mucho para aportar al mundo en lo que es la espiritualidad más allá de que es brillante en la acción porque a mí lo que me impresionaba era que todo el día había problemas de todo tipo y él siempre sabía lo que había que hacer y daba órdenes bueno, hagan esto, hagan lo otro vayan para allá, vengan para acá es más que un director orquesta claro es más que un director orquesta digamos yo a veces me una pregunta que le iba a pensar va a hacer a Gastón es decir cómo este ser dependientemente del equipo que tenga puedas organizar 22 pueblos escuelas hospitales crecer el mundo todo el grupo te siga obedezca y sienta que este es un crecimiento es decir que él sembró algo muy grande en ellos ¿no? y creo que la esperanza de que si siguen este camino hay posibilidades de tener un mundo distinto creo que está presente ¿no? sembró ellas en ellos una gran esperanza para mí que he escrito muchas vidas de santos para mí Pedro es un santo lo va a ser entonces son personas especiales Pedro puede comer en el suelo arroz con la mano con los chicos y después ir a sentarse a comer en el palacio del príncipe de Mónaco este es un un líder carismático pero también espiritual es un líder espiritual digamos te quiero agradecer muchísimo Jesús María por esta entrevista por tu tiempo por contarnos estas historias y te voy a invitar que sigas junto a nosotros con Gastón Gasparotti y música que seguramente va a ser muy linda a tus oídos muchísimas gracias Jesús María no de nada ahí te mostré una foto de cuando era joven con Pedro lo hace en el año 2004 allá en Nakamoshoa es hermoso todo esto que nos has traído y seguramente vamos a ver la segunda parte con Jesús María Silveira muy prontito yo ya te veo en Madagascar nos estamos encontrando Jesús bueno muchas gracias a vos la voz llega al espacio para la música y sintonías para encontrar otra vibración yo ya te veo en la música